Muy buenas gente, aquí está un nuevo unboxing, otro 5x1, esta vez va a haber algo diferente y es que de los 5 juegos, 2 no los he comprado, vale, me los han dado, ya diré cuáles y bueno, los otros 3 si que me los he comprado porque bueno, fueron ofertas muy buenas, deciros que bueno, habéis visto un 7x1, habéis visto un 5x1 y ahora otro 5x1 diréis, pero cuantos juegos compras, pero voy a dar un pequeño detalle, vale, voy a, un pequeño detalle y es que todos estos juegos y blu-rays, películas y todo lo que he comprado estos días que son 5, 5, 7, son, joder, 5, 5, 7, no, 5, joder, si, 17 coño, 17 juegos o películas me han costado menos que un juego de salida, vale, o sea, para que os hagáis una idea, o sea, comprar un juego de salida o 17, no, entonces hay que ver un poquito me estoy quitando un poco el bici de comprar las cosas de salida, estoy esperando y estoy cogiendo cosas de segunda mano más baratas y más económicas y la verdad que me está saliendo bien porque ya veis, o sea, ha sido, bueno, por menos de un juego completo de inicio, pues tengo 17 cosas, no pero eso sí, remarcando que dos de las cosas que voy a enseñar ahora no las he comprado yo, si no, si me saldría más caro, vale entonces, voy a enseñar primero las dos cosas que me han mandado de, bueno, del canal de trucoteca, ya sabéis, yo hago análisis y tal lo enseño aquí para que veáis y más, que me ha llegado y me hace ilusión enseñaros pues el primero es el Air Conflict, vale, PS4, está guay, les han mandado la empresa, me mandan a mí, yo hago análisis, gameplays para el canal y todas estas cosas y bueno, está muy bien, está guay, he estado jugando y está guay el juego, la verdad y agradezco mucho que pueda probar este tipo de juegos que no podría probar si no el siguiente que me han mandado es este, vale, el Football Manager 2016, lo mismo, me mandaron hace unos cuantos días ya antes de la salida, está guay el probar juegos antes de la salida, como Fallout o como estos, no sé, me gusta porque tienes el hype ahí en el cuerpo y puedes probarlo antes de la salida, entonces bueno, no voy a enseñar porque hay códigos por aquí, pero bueno, está ahí el disco además, bueno, ahí está el disco, no sé si se ha visto algo, pero bueno, aunque está canjeado el código, tampoco pasa nada pero bueno, la cosa es que no sabía el juego de PC, no sé si es este en concreto, ponédmelo por los comentarios por favor no sé si es este en concreto, pero te trae el disco y te trae un código de Steam, o sea, yo lo que he generado en Steam porque no tengo lector de CDs aquí, o sea, no uso el lector de CDs para nada, con lo que no tengo lector tengo que comprar un lector de CDs, que es muy cutre, porque luego quieres instalar una cosa de estas y no puedes pues eso, que tienes un código de Steam y tienes el disco, es muy cómodo, porque si no quieres meter el disco pero quieres tener la edición física, pues metes el código de Steam y tienes digitalmente, es comodísimo, la verdad no sé si en todos los juegos de PC pasa eso, o solo es en este, pero bueno, ya me iréis por los comentarios el siguiente juego, es un juego que no tuve yo en Play 2, y la verdad que no lo he probado todavía es el Dragon Ball Infinite World, vale, ya sabéis que estoy cogiendo todos los juegos de Dragon Ball ya me faltan poquitos ya, ya sabéis que estos juegos los tenía, vale, pero no eran, bueno, ya lo expliqué en el otro vídeo si queréis ver el anterior vídeo, ya os piqué esa parte, que no me gusta nada de mi vida esa parte me avergüenza mucho ahora de esa parte, bueno, voy a decirlo, que no cogía copias originales, vale cuando no tenía pasta, cuando era crío, pues me iba como a todo el mundo, pues a otras copias que no eran originales y ahora estoy comprando todos estos juegos que me gustaron, pues bueno, ahí tenemos original, vale el Dragon Ball Infinite World el siguiente es un poco más reciente, he estado jugando muchísimo, ya me habréis visto jugando por la Play seguramente el Dragon Ball Rain Blast 2, otro más que a mí este juego me gustó, la verdad que me gustó bastante está dentro de la Play, vale, así que no puedo enseñar nada pero, o sea, el disco no está, pero está ahí el juego y nada, lo dicho, la verdad que me gustó bastante tengo el Battle of Z, tengo este, tengo el 1, el Rain Blast 1 tengo el Bars Limit, tengo el Ultimate Tenkaichi tengo casi todos, me falta uno no, dos, dos uno es, bueno, no me falta, pero es HD Collection la colección del Budokai 1 y el 3 que esos los tengo originales, esos en su día sí que me los compré originales pero no tengo lo que es la remasterización y me quiero comprar, está 20 euros por ahí en una tienda que he visto 20, 15 euros, no sé cuánto está y algún día, igual, en Navidad, si baja un poquito, pues me lo compraré y me falta también el Xenoverse, que tengo muchas ganas de jugarlo pero está todavía ahí y ahora un juego que me encantó ya sabéis, esta es mi saga de críos esta es mi saga, se puede decir que es mi saga, ¿no? y lo tenía, me avergonzaba muchísimo de que mi saga la tuviera en juegos no originales y esto solo pasa en este juego en este juego, este es el único juego de la saga que tenía no original y es el Zelda Skyward Sword, ¿vale? lo jugué muchísimas veces, me encantó o sea, me encantó es un juegazo, es el anterior Zelda además del HD, el WiiWaker HD, ¿vale? que es, no lo he comprado porque no tengo Wii U pero me lo compraré, o sea, cuando compre la Wii U me lo compraré y la verdad que que juegazo, o sea y de segunda mano me lo he encontrado o sea, en perfecto estado, parece un nuevo chaval o sea, es que está en perfecto estado mira, parece que me lo he comprado un nuevo chaval así que la verdad, muy contento ahora va a salir el remake del primer Zelda de GameCube y Wii U o sea, el Zelda es que nunca me sale la palabra ya es el Trywing Princess o no sé cómo se dice esa palabra, tío siempre me atasco en esa palabra pero bueno, ya sabéis cuál es, ¿no? pues esa va a salir HD me compraré la Wii U me compraré el HDS el juego me compraré el Wind Waker también ya sabéis que incluso tengo en 3DS el Ocarina of Time tengo el Majora's Mask y el siguiente juego como se... ¡ah! el siguiente cual era bueno, tengo los 3 juegos y no tengo la 3DS o sea, fijaros hasta qué punto llega mi obsesión por esta saga que tengo los 3 juegos de 3DS y no los tengo y bueno, esos eran los 5 unboxings espero que os haya gustado muchísimo la verdad que me hace mucha ilusión enseñaros estos estos jueguillos que es que Zelda siempre ha sido es mi saga, tío es mi saga desde pequeño le he metido muchas horas es mi... no sé bueno da igual ya os explicaré en otro vídeo sobre esta saga quiero meterme un poco más en profundidad porque me gusta tanto esta saga y nada nos vemos a la siguiente espero que os haya gustado muchísimo si os gusta pues darle un like ahí compartirlo y nos vemos a la siguiente ¡adiós!